Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la librería Rafael Alberti. Los directos de la librería de Alberti a domicilio continúan. Y aquí me encuentro, como podéis ver, solamente un poquito. Hola a todos los que estáis empezando a conectaros. Os iba a enseñar un poco del almacén en el que me encuentro. Todo lleno de libros por todos los lados. Estamos en plena preparación de la campaña de Navidad. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando. Muchísimas gracias. Esta tarde queremos hablar, yo quiero hablar con Marta Orriols. Marta Orriols es una escritora que tiene ya dos novelas publicadas. Esta es la segunda, Dulce Introducción al Caos. Quería hablar con ella, a ver si se une desde Lumen, desde el perfil de Lumen. Tenemos la suerte de que se nos pueda unir. Hace dos años Marta Orriols nos sorprendió con esta novela, aprender a hablar con las plantas. Y bueno, fue una sorpresa, una gran sorpresa para nosotros aquí en la librería. El club de María Atena que tenemos en la librería habló con ella y fue una de las sesiones más entretenidas que recuerdo. Ahora tenemos Dulce Introducción al Caos que acaba de salir y vamos a ver si está Marta por aquí y la podemos... Lumen, aquí está. A ver si hay Marta, desde Barcelona. Marta Orriols. Marta Orriols es historia del arte, es profesora de talleres. Hola Marta. ¿Qué tal, Lola? Hola. Qué alegría. Muy bien. Ahí. Espera que subo un poquito el volumen que casi no te escucho. ¿Me oyes? Ahora sí, sí. Yo te oigo muy bien. Vale, perfecto. ¿Me ves? Sí, sí, sí. Genial. Bueno, muchísimas gracias por aparecer ahí en la ventana en estos directos de la librería Alberti. La verdad es que es un gusto. Me acuerdo cuando estuviste aquí hace dos años ya, ¿no? Dos años, sí. Sí, sí. Imagínate cómo ha cambiado el mundo. Cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Viniste a presentar tu libro. Te lo presentó, creo recordar, que fue María Atena. Sí, exacto. María Atena. Sí, fue un placer, la verdad. Y el libro fue Aprender a hablar con las plantas, que era tu primera novela. Exacto. Había publicado antes un libro de relatos y ahora estas dos novelas. Aquí tenemos los relatos, Amatomía de las distancias cortas. Entonces, todos están publicados en Lumen, que es tu editorial, ¿no? Además de ser, creo que das clase de talleres literarios. No, no, no. Al final no. Al final no, al final no. Pero sí que eres traductora, ¿no? Había traducido antes, sí, pero no literatura, ¿eh? Había hecho algún encargo. Ahora ya no estoy haciéndolo, ¿eh? Pero eran cosas más de catálogos y cosas así. Bueno, eres escritora a secas. Ahora sí. Sí, hago alguna colaboración, pero sí, básicamente escribo. Desde hace un par de años o así, sí, sí, sí. Hice un cambio radical de vida por, bueno, por muchos motivos. Un cambio, un giro, un giro completo. Un giro. Sí, pero bueno, bueno. Lo estoy disfrutando. Háblanos un poco de Dulce Introducción al Caos. El título, el título es un título muy bonito. Prestado. Y es un título prestado, es un título que te lo han cedido, ¿no? Porque tuviste que pedir. Sí, 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 es el título de una canción de un grupo de rock de extremo duro y es una canción que siempre me ha gustado muchísimo y a mí los títulos son, es algo que me cuesta muchísimo escogerlos porque de entrada ya es como una carta de presentación, pero también me da la sensación que cuando uno acaba de leer un libro, cuando lee el título de nuevo, le puede dar ese significado final, ¿no? Que acaba de redondear toda la historia y es algo que me cuesta muchísimo. Y no sé por qué, por conexiones extrañas que hace el cerebro cuando uno está escribiendo, como yo jugaba con estas palabras de Dulce, de la serenidad, de todos los principios y luego de repente algo que es totalmente el contrario, ¿no? Más oscuro y bueno, supongo que por eso me vino este título a la cabeza y creí que abrazaba muy bien también la historia, no tiene nada que ver, pero sí que pensé que abrazaba muy bien también mi historia, ¿no? De una pareja que realmente está al principio de una relación casi porque han convivido poco tiempo y bueno, en esa cosa dulce y en esa serenidad de repente una noticia lo cambia todo, ¿no? Y durante los días que tiene lugar la novela, porque realmente pasa en una semana prácticamente, pues se desata un poco este caos mental y emocional de los dos protagonistas, ¿no? Y bueno, como me gustó mucho, me gustaba ya mucho el título, pedí permiso y lo cedieron sin ningún problema, sí. Ya, porque hablas de dulzura y de caos, que son dos cosas a primera vista antitéticas, ¿no? El caos normalmente no tiene nada de dulce, ¿no? Bueno, podría ser un caos dulce. En este caso yo creo que es un caos donde la ambivalencia prevale, ¿no? Que es un poco lo que defiende esta novela, ¿no? Poner en el centro de la novela las contradicciones, ¿no? Y esta ambivalencia de sentimientos que a veces, con según qué temas, es imposible, ¿no? Decir blanco o negro. Hay ahí un montón de incertidumbres que acaban definiendo la duda en sí, ¿no? Y creo que esta novela, la palabra caos la define muy bien, porque realmente durante toda la novela lo que vamos viendo es esta ducha y este torrente de dudas que tienen los dos, ¿no? Y que, bueno, se encuentran, yo lo que me gusta mucho hacer siempre es esto, ¿no? Poner los personajes muy al límite y que se estén a punto de encontrar ellos mismos, ¿no? Están en un momento vital muy diferente, él y ella, y creo que el hecho de encerrarlos ahí una semana pensando realmente qué es lo que quieren hacer, pues bueno, hace esto, ¿no? Que todas estas dudas pues salgan y las tengan que resolver. Estos personajes son, casi los conocemos, ¿no? Son, podrían ser los vecinos que tenemos enfrente en casa, los vamos caminar por la calle, es una pareja, es un, dos treintañeros están justamente en el límite, acaban de pasar el límite de los treinta, conviven juntos, están enamorados y hasta ese momento, hasta el momento en el que todo cambia, una noche en el que simplemente con un test, ¿no? Con un test de embarazo, que es lo que empieza a desatar ese caos, pues empiezan a entrar, yo creo, que en la madurez, ¿no? Empiezan a hacerse mayores. Sí, de algún modo sí. Yo creo de todas formas que tendemos en esta sociedad occidental a retrasar mucho esto de decir adultos a las personas, ¿no? Porque realmente alguien con treinta años es un adulto seguro, ¿no? Sin embargo, a veces el ritmo de vida que llevamos ahora y tal como nos marcamos un poco las citas vitales, ¿no? Pues vamos retrasando esta edad del mundo adulto, ¿no? Y realmente calculamos un poco este paso al mundo adulto a través de ciertas decisiones, ¿no? Como es la que toca en este libro, que es la de decidir si van a querer ser padres o no ser padres, ¿no? Y pasar por esta etapa vital. Pero es verdad que hasta este momento, hasta esta noticia del embarazo, viven una vida, bueno, que el único problema y que realmente es un problema gordo, ¿no? Es este de ir saltando de un trabajo al otro, ¿no? Y un poco, bueno, adaptarse a estos trabajos tan no precarios para ellos, pero sí que son como muy actuales, ¿no? Que son estos contratos que son cortos, que tienes que cambiar de trabajo cada dos por tres y con lo cual no hay una estabilidad tampoco laboral que te permita según qué planes futuros, ¿no? O sea, que el paso al mundo adulto de repente se ven forzados a pensar en eso. Si en esta vida que ellos llevan más o menos, no hedonista, pero sí que pueden hacer un poco todavía lo que quieren, ¿no? Van a tener un sitio donde poner este hipotético hijo, ¿no? Y esa es la decisión que tienen que tomar y que realmente cierra como una etapa, ¿no? Al menos para, sobre todo para él, yo creo. Bueno, él es una sorpresa. A mí me gusta mucho, Dani, me gusta muchísimo. Sobre todo porque también es interesante cómo has planteado la visión desde el punto de vista del hombre, ¿no? Y cuál es su parte en la decisión final de tener un hijo o no tenerlo, ¿no? En este caso su compañera Marta, pues no quiere tenerlo, ¿no? Lo podemos contar porque esto ocurre casi al principio de la novela, ¿no? Y no destripamos en absoluto la novela, ¿no? Marta no quiere tenerlo porque Marta siente todavía que está empezando. Ella quiere tener una carrera profesional y no se siente, no tiene, siente que no va con ella, ¿no? Y a mí me parece muy natural, o sea, es un instinto también muy natural pensar yo ahora no puedo afrontar esto que se me viene encima. Sin embargo, la sorpresa es que Dani, que es su compañero, que nunca se ha planteado tener un hijo, ni ninguno de los dos, pero él tampoco se lo ha planteado nunca, pero justamente en ese momento cuando ella le dice que está embarazada y que no va a tenerlo porque no le da opción, no le pregunta, no le dice qué te parece o qué vamos a hacer. Simplemente ella le dice estoy embarazada y no quiero tenerlo, y no quiero tenerlo. Eso es lo que desata un caos, un caos personal entre en la pareja y en cada uno de los dos miembros de la pareja, ¿no? Eso está, bueno, háblate un poco porque no quiero contarlo yo, ¿no? Cómo has llegado a ver a estos dos personas, porque son de carne y hueso, ya te digo, son casi familiares, ¿no? Cómo has llegado a dibujar cada uno de ellos, qué te llevó también a plantearte esta cuestión que por mi parte creo que es una cuestión como fundamental, ¿no? Fundamental. Bueno, sí, de entrada eran las ganas de contar. Yo siempre que arranco a escribir algo nuevo siempre es porque hay temas que me inquietan, ¿no? Y en este caso yo creo que desde hace tiempo tenía pendiente conmigo misma esta conversación sobre el hecho de haber tenido hijos, ¿no? Y creo que hace dos años cuando empecé a escribir la novela coincidió mucho con que la otra novela estaba yendo muy bien, que yo empecé como una promoción muy fuerte como escritora, ¿no? Algo que para mí era totalmente nuevo y que me abría unas puertas que me interesaban mucho y que me llenaban muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero a la vez la maternidad seguía ahí, evidentemente, la maternidad y la paternidad son para siempre, ¿no? Y notaba muchísimo, más que nunca, esos límites que me marcaba la propia maternidad, ¿no? De, bueno, pues claro que me llenaba también, ¿no? Pero lo otro también muchísimo, ¿no? Entonces hice este ejercicio de poder echar el tiempo atrás, ¿no? Y pensar si yo tuviera ahora 30 años, ¿no? Y tuviera que tomar esta decisión y me encontrar en un momento profesional en que las ganas son las de proyectarte como le pasa a la protagonista de la historia, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Evidentemente, una vez tienes los hijos, la respuesta, intentar buscar una respuesta no sirve de nada, ¿no? Pero sí que me sirvió mucho como ejercicio de ver que es imposible, ¿no? Que no hay aciertos finales nunca, ¿no? Que en estos temas, evidentemente, como son irreversibles, la decisión que acabes tomando es definitiva, ¿no? Pero que a la vez acabas renunciando a una serie de cuestiones que pueden incluso acabar de definir tu identidad, ¿no? Con eso es muy liado lo que acabo de decir, pero un poco me refiero a esto, que en el momento que nosotros elegimos una opción de vida, una opción vital, estamos renunciando a otra, ¿no? Y esta renuncia a veces implica consecuencias, ¿no? Entonces quise poner dos personajes porque yo creo que estas consecuencias no serán las mismas para él que para ella. En la novela queda abierto al final, ¿no? Pero yo creo que el lector ya lo puede un poco adivinar, ¿no? Y he querido poner también el personaje masculino como el que tiene ganas de esa paternidad y una mujer que no tiene ganas porque yo creo que es algo que responde a una sociedad, bueno, a una realidad de la sociedad de ahora, ¿no? En que la mujer más que nunca está pues llegando a los mismos puestos que el hombre, ¿no? Y por este tema es verdad que el tema de la maternidad también ha cambiado muchísimo, ¿no? Y la voluntad de las mujeres, ¿no? La edad de ser madre se retrasa cada vez más y yo creo que para la mujer continúa siendo una cosa que siempre resuena en algún momento de su vida, ¿no? La maternidad, por mucho que ahora tengamos mucha más libertad a la hora de elegir, yo creo que aunque seas una mujer como Marta de la novela que está como muy decidida a seguir adelante con su proyección profesional, pero el deseo de ser madre todavía no se le ha despertado, en el momento que eso resuena y pasa por tu vida y tienes que decidir, se le tambalea todo, ¿no? Todas esas bases tan seguras que ella creía tener, ¿no? Y por eso me interesó un poco, bueno, cambiar un poco, no cambiar el rol porque hay muchísimas mujeres que no quieren ser madre, pero sí darle mucha importancia a él, ¿no? Porque yo creo que también tenía ganas de mostrar esta nueva relación de los hombres y las mujeres de ahora, ¿no? Creo que estamos en un momento de cambio social y de estos nuevos feminismos también implican acabar con estos clichés masculinos, por ejemplo, ¿no? Creemos que siempre va a ser el hombre el que no va a querer ser padre, ¿no? Frente a una situación como la que se plantea en el libro o mostrar hombres como realmente son. Yo creo que Dani nos gusta porque Dani es un hombre real, ¿no? En narrativa quizás estamos más acostumbrados a ver personajes que frente a una situación así, pues, se muestran como mucho más decisivos o mucho más autoritarios, ¿no? Yo creo que Dani es una persona llena de contradicciones y de dudas, que es alguien vulnerable, que tiene realmente problemas para expresar lo que siente, para ordenar sus ideas, ¿no? Y necesita de todos estos personajes secundarios, ¿no? La hermana, su jefa, ¿no? Estas amistades que surgen por ahí para acabarse de definir, ¿no? Y es una mezcla, surgió de una mezcla de todo esto, ¿no? De esta conversación pendiente acerca de la maternidad y por otra parte de esto, lo que le pasa a Dani, ¿no? ¿Qué hacemos con eso que no podemos ser? ¿Cómo llenamos estos vacíos, no? Un poco surge de ahí toda la historia. Claro, y además es un vacío que él tiene sin haberse dado cuenta de que tiene, ¿no? O sea, él va asumiendo todo su pasado, un pasado muy corto porque es muy joven, ¿no? Pero ahí hay una ausencia del padre y no quiero contarlo porque yo creo que hay que leer esta novela, desde luego. Pero él va descubriendo, justamente se va descubriendo a sí mismo, ¿no? Va entendiéndose, va ordenándose, ¿no? Sí, yo creo que Dani es un personaje que a lo largo de la novela va buscando su... Bueno, tú ves que durante toda su vida está buscando su lugar en el mundo, ¿no? Es alguien, como tú has dicho, con un pasado un poco, bueno, con heridas, ¿no? Yo creo que todos acarreamos heridas de nuestro pasado. Algunas son más profundas, como en el caso de Dani, y otras son más tenues, como en el caso de Marta, ¿no? Que, bueno, la relación que tiene con su madre, por ejemplo, no es nada espectacular, ni un accidente grande, ni cosas... Pero ahí hay algunos matices que yo creo que nos acaban definiendo a todos y que a la hora de tomar decisiones como esta, la de formar una familia o no formarla, pues acaban también definiendo nuestra decisión, ¿no? Y en el caso de Dani creo que es esto, en el momento en que él sabe que Marta está embarazada, para él es como una epifanía, ¿no? Es algo que ni se había planteado, pero de repente, pues, entiende que ese amor que puede dar como persona, como padre, va a suplir todo eso que a él le ha faltado, va a llenar ese vacío, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Estas proyecciones que hacemos a veces con los hijos, ¿no? De, bueno, pues ahí voy a... Todo lo que no he tenido yo, lo que me ha faltado a mí, lo voy a poner ahí, lo voy a construir, ¿no? Y voy a situarme en el mundo un poco, ¿no? Pero esa también es la trampa, ¿no? Esa también es la trampa de Dani, ¿no? Pensar que va a ordenar su vida con un niño cuando precisamente los que... las que hemos tenido hijos sabemos que un hijo es como un grado más de caos en la vida de las personas, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Bueno, es esa ilusión y ese no saber y ese atrevimiento de cuando aún no has experimentado algo, ¿no? Que te parece que, bueno, que va a ser maravilloso porque lo es, evidentemente, pero evidentemente un hijo es caos, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Un caos maravilloso, pero es un caos, ¿no? Y a veces es un 90% de logística y un 10% de amor, ¿no? Casi. Claro, es verdad. Uy, perdón, perdón, no sé qué ha pasado aquí. Nos hemos caído. Ya está. Bueno, no te preocupes. Es un caos maravilloso, pero claro, ¿quién es el cuerpo de Marta? Claro, de ahí la novela, ¿no? De mostrar una misma contradicción desde dos caras muy diferentes, ¿no? Marta, evidentemente, aparte de no haber sentido todavía este deseo de maternidad, lo que le pasa es que de entrada el deseo que ha sentido es el de, bueno, pues ella quiere ser fotógrafa, sus planes son fuera de Barcelona, se quiere ir a Berlín, no contamos más, pero bueno, no estamos haciendo spoilers, ¿no? Pero yo creo que lo primero que le viene a la mente a Marta cuando sabe que está embarazada son todas estas limitaciones de entrada físicas, ¿no? Para ella ya notar estos cambios en el cuerpo de entrada es algo que le irrita profundamente, ¿no? Que debido a su género tenga que pasar por esto sí o sí, ¿no? Y que ella está segura que Dani no puede entender esta decisión al 100%, ¿no? Porque yo en parte creo que por mucha empatía que nuestro compañero sienta, yo creo que tienes que vivir esto para poder comprender, ¿no? Hasta qué punto puede transformarte, ¿no? Y puede alterar todos tus planes y todas tus creencias y todo lo que habías planteado para tu vida, ¿no? Entonces un poco el mensaje de la novela también va por ahí, ¿no? De que por mucho amor que haya, porque Dani yo creo que se ve en la novela, ¿no? Que es alguien que es un buen chico, ¿no? Que está muy bien con Marta y lo que quiere es que ella también sea feliz y le quiere dar lo mejor, ¿no? Pero por mucho que este lado del hombre sea algo positivo, la decisión siempre tiene que ser de la mujer, ¿no? Yo creo que todavía hoy en pleno siglo XXI el cuerpo de la mujer es como un campo de batalla, ¿no? Y todavía se censura, se juzga y cuando pasa una cosa así yo creo que incluso nosotras mismas nos juzgamos, ¿no? Que es lo que le pasa a Marta en la novela, ¿no? Que es alguien muy segura de sí misma y sin embargo cuando le pasa esto tiene muchas dudas también, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas a qué es lo que nos van a decir, a que, bueno, tomemos la decisión que tomemos, siempre van a opinar, ¿no? Desde fuera y esto creo que incluso, bueno, es que no quiero contar mucho porque iba a contar otra cosa, pero me sabe mal porque si no voy a contar toda la novela. No, la novela, bueno, argumentalmente digamos que es una novela clara, es una novela de línea clara. Hay unos personajes centrales que son esta pareja, Marta y Dani, y luego hay una serie de personajes accesorios que son también muy interesantes, ¿no? Hay una mujer que en un principio tiene una cara que es la jefa de Dani. Dani es guionista, ¿no? Creo recordar, guionista de series. Y casi esta novela es como si fuera una serie, ¿no? Ocurre en muy poco tiempo, ¿no? Me parece que son dos semanas, ¿no? Corrígeme si es así. Es una semana de tiempos y, bueno, hay muchos flashbacks, ¿no? Para poder crear todo este pasado de los personajes que yo creo que es importante. Y como bien dices, bueno, yo creo que como escritor necesitas rodearte de una serie de personajes secundarios para dar un poco más de juego, ¿no? Y para poder ver también las reacciones de los protagonistas desde otros puntos de vista, ¿no? Y es verdad que, bueno, está Clara, que es la jefa de Dani, que un poco hace este papel de una mujer que de entrada prácticamente no se conocen, ¿no? Pero de entrada es alguien que viene a poner un poco, bueno, para mí estas amistades que te encuentras de repente en la vida. Estas personas que son transformadoras y que no te las esperas, ¿no? Y era un pequeño homenaje a este tipo de personas que a veces, bueno, son totalmente inesperadas y acaban solucionando mucho nuestra... Para Dani, Clara es alguien que le ayuda a ordenar un poco todo este tipo de caos que tiene, ¿no? En esos momentos. Bueno, porque Dani lo que necesita es una referencia, ¿no? Lo que le falta a Dani claramente es una referencia. Le falta a ese padre, ¿no? Con la madre no termina, tenían una relación muy distante, ¿no? Parece como que no la ha perdonado todavía. Exacto. Y Clara... Esta es su hermana también, esta es su hermana, pero está lejos, ¿no? Entonces, y bueno, y él tiene a Marta, ¿no? Como persona de referencia. Lo que pasa es que Marta en este momento no pueden compartir el mismo momento, ¿no? Porque están en puntos diferentes, ¿no? Están en momentos diferentes, yo creo. Lo que desean es totalmente contrario, ¿no? Ese momento. Sí. Y a mí me gusta mucho porque es una mujer un poco más mayor. Bueno, tiene 50 años o... Casi 50 años. Casi 50 años. Es una mujer que ya ha tenido la experiencia de la pareja, de la maternidad, de lo que es la vida laboral, de lo que significa para una mujer hacer una carrera y poderse desarrollar, ¿no? Laboralmente. Y entonces ella entiende muy bien a Marta, ¿no? Yo creo que Dani no la entiende muy bien. La va entendiendo según va avanzando un poco esa semana caótica, pero... Sí, la acaba entendiendo, sí. Lo que le pasa a Dani también yo creo es que, bueno, se deja llevar por este deseo que, ¿no? Es muy fácil alimentar un deseo, ¿no? Y yo creo que como ya antes de saber esto, si lees la novela entera te das cuenta que Dani realmente estaba pasando por un momento vital que sí, que estaba muy bien con Marta, pero que de algún modo le faltaba algo más, ¿no? Siempre es esa cosa de, bueno, vale, el trabajo, los amigos, pagar el alquiler y algo más, ¿no? Mientras que Marta tiene suficiente con eso, ¿no? Con, bueno, con sus fotos, con sus proyectos, con su... ¿no? Es lo que realmente la mueve, ¿no? La ambición laboral un poco, ¿no? Se encuentran en momentos muy diferentes, yo creo. Y sí que la entiende, pero hace que esta noticia la hace crecer muchísimo. Va alimentando este deseo, ¿no? También es muy fácil alimentar un deseo y creer que todo eso te va a solucionar la vida, ¿no? Yo creo que siempre pecamos de esto, ¿no? De proyectar nuestras ilusiones en cosas que no tenemos, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer realmente es agarrarnos a este presente, ¿no? Y saber vivir del presente también, ¿no? Sí, la verdad es que la lectura de Dulce Introducción al Caos, que lo tengo aquí, es como como meterse en la vida privada de dos personas, ¿no? Y te has ocupado muchísimo de los detalles, hay mucho detalle en la descripción de cómo es la vida ahora en una ciudad como Barcelona. Es Barcelona, me parece, pero podría ser Madrid o podría ser cualquier ciudad europea, española, ¿no? Y yo creo que montas una unidad familiar tipo, ¿no? Una pareja muy representativa de lo que es la vida de los jóvenes o de los no tan jóvenes, ¿no? De esta generación que tiene ahora mismo 30 años que les están dando tan fuerte por todos los lados, ¿no? Claro, para mí sí que era muy importante situar la historia en este contexto actual, ¿no? Porque yo creo que este contexto acaba definiendo también lo que ellos deciden, ¿no? Yo ya antes de esta pandemia creo y sentía que el mundo estaba realmente en decadencia, ¿no? El mundo occidental sobre todo, ¿no? Y que la crisis no solo es económica en este país, sino que es una crisis social, una crisis institucional, creo que hay una crisis de valores incluso, ¿no? Y que todo eso, todo este ruido y todas estas prisas y esta velocidad vertiginosa a la que vamos acaba influyendo, evidentemente, en quiénes somos, en cómo nos definimos y en los planes que vamos a tener, ¿no? Y en estas decisiones personales que acabamos tomando. Yo creo que todo eso acaba proyectándose también ahí, ¿no? Entonces el contexto para mí era importante y, bueno, lo comentaba un poco antes, pero sí que es verdad que todo este contexto de crisis a la fuerza tiene que alterar los planes de una pareja joven de 30 años, ¿no? Ellos tienen unos trabajos, ¿no? Pero van tirando bien, pero sin embargo, porque también nos estamos acostumbrados a que esto es lo normal, ¿no? Pero sin embargo, tener estos contratos tan precarios, ¿no? A que no puedes planear ningún tipo de estabilidad o los problemas de acceso a la vivienda, ¿no? Como viven, comparten un piso súper pequeño, ¿no? Y vamos aceptando todas estas cosas, pero no... Yo creo que lo que realmente hacemos es, bueno, cubrirlo con etiquetas, por ejemplo, con el tema de los millennials, ¿no? Yo en el libro he intentado hacer un poco de crítica de esto, ¿no? No de los millennials en sí, sino del sistema, ¿no? Que crea estas cosas que casi son más propias del marketing que de la sociología, ¿no? A llamar millennials a toda una generación que a la que rascas un poco lo que ves debajo es precariedad, ¿no? Y no por su culpa, porque es gente muy bien formada, sino por lo que queda del sistema, lo que nos da, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí hay un problema realmente que evidentemente pues se traduce en eso, ¿no? Entre otras cosas, pues tener que retrasar decisiones como esta, ¿no? O retrasar o olvidarlas, ¿no? Porque yo creo que también es un momento que como sociedad cada vez somos más individualistas, ¿no? Y entonces la necesidad de definirnos a través de los trabajos que tenemos cada vez es más importante, ¿no? Dejamos de lado un poco nuestras ambiciones más personales, nuestros deseos, ¿no? Perdemos un poco incluso la capacidad de escuchar y de escucharnos y estamos siempre pues esto, a más, más, más. Nos enseñan siempre a ir a más, a más, pero, ¿no? Como si estuviéramos enterrados en una caja, ¿no? Porque no puedes ir a más, poca cosa puedes hacer en general, ¿no? En este país cuesta mucho. También les he buscado profesiones del ámbito cultural porque es en el que yo me muevo y en el que se mueve mucha gente de mi entorno y todos sabemos, ¿no? Los problemas que hay en este ámbito y cómo son los trabajos y cómo son los sueldos, ¿no? Entonces, es verdad que cuesta mucho proyectarte y pensar en un futuro y pensar en un futuro con una familia, ¿no? Entonces, sí que el contexto era importante y lo que comentabas de la cotidianidad y de la familiaridad, yo creo que es algo ya que me sale solo, que no es premeditado, yo creo que me gusta escribir así, ¿no? Además, en este caso sí que pensaba que un tema como este, que creo que es delicado, ¿no? Que es el tomar una decisión como esta, no puedes tratarlo desde un lenguaje muy totalitario, ¿no? Que tienes que aterrizar en las pequeñas cosas porque todo depende de eso, ¿no? De los matices. Yo creo que es una novela hecha a partir de matices y que acaban traduciendo todas estas dudas y todas las contradicciones. Es, sí, está llena de observaciones, de detalles que montan la novela casi como si fuera un 3D, como si estuvieras viendo una película en tres dimensiones donde todo se puede tocar, ¿no? No hay una referencia temporal, pero entendemos perfectamente que es absolutamente contemporánea, ¿no? Y los personajes pues se mueven dentro de las posibilidades que les da la sociedad, ¿no? Y las decisiones que están tomando y que pueden tomar son las que este mundo en el que nos ha tocado estar y les ha tocado estar sobre todo a estas generaciones más jóvenes, pues son consecuencia precisamente de esos límites puestos por la propia sociedad, ¿no? Pero también yo creo que está muy bien contado y está muy bien dicho como esta larga espera que tienen, que se tiene ahora mismo, que tienen los jóvenes ahora mismo para afrontar situaciones como esta, ¿no? Que es una situación muy, muy difícil y muy complicada porque al final es una decisión muy complicada, ¿no? La que tiene Marta sobre todo porque al final es ella la que decide, ¿no? Sí, sí, es ella la que decide. De hecho yo cuando empecé a escribir la novela solo estaba Dani al principio. Quería que el lector entendiera la decisión de Marta pero que viera cómo las mujeres a veces las decisiones las tenemos que tomar un poco influenciadas por nuestro entorno, ¿no? Porque es lo que comentaba antes que todavía ahora siempre se nos juzga o se nos censura, ¿no? Y solo estaba Dani también porque me interesaba acabar un poco con estos clichés de la narrativa, de decir, bueno, pues si vamos a tocar el tema de plantear una maternidad, pues venga, que sea la mujer la protagonista, ¿no? Me gusta un poco, yo creo que el feminismo también pasa por esto, ¿no? Por acabar con los clichés masculinos. Y Dani al principio me gustaba mucho como único protagonista pero luego pensé que era injusto que la voz de Marta no estuviera allí tampoco, ¿no? Que no estuviera allí porque si no acababa siendo como un complemento de Dani y eso, bueno, iba contra mis principios, ¿no? Y pensé que Marta tenía que tener voz también y fue cuando estructuré un poco la novela como en dos partes que van dialogando todo el rato pero sí que hay una primera parte que es el capítulo se llama él, ¿no? Y luego una segunda parte que es ella, que no es que primero hable Dani y después Marta porque es un narrador externo, pero sí que yo creo que así se entiende muy bien que al principio tú vas leyendo, vas comprendiendo muy bien a Dani y casi te pones de su lado, ¿no? Y cuando lees a Marta también eres capaz de ponerte al lado de Marta, que es lo que me gusta, ¿no? Yo creo que es una novela que no juzga a nadie, hay un narrador ahí que los comprende a los dos, ¿no? No tienes que posicionarte porque estabas comprendiendo que ambas opciones, ambos sentimientos son lícitos totalmente, ¿no? Es un poco la realidad de estos casos y de estas situaciones, ¿no? Yo creo Así que es una novela que no da respuestas en realidad, ¿no? Plantea preguntas y plantea dudas pero bueno, yo creo que la literatura es de los sitios que nos quedan, de los pocos sitios que nos quedan todavía para eso, para hacer esto, ¿no? Yo creo que tenemos como una patología cultural siempre en separar las cosas, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y hay temas como esto, como este, que no es lo que decía antes, que no hay aciertos finales, no hay bien ni mal, ¿no? Depende de tantas cosas y de tantos matices que solo se puede plantear así, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues Marta, aquí está, Dulce Introducción al Caos, desde la librería Alberti la recomendamos, como recomendamos, por supuesto, aprender a hablar con las plantas si no lo habéis leído, pues yo recomiendo que leáis las dos, en un sentido o en otro, porque en cierto modo, yo creo que son novelas que están emparentadas, ¿no? Que forman parte casi como si pudiéramos hablar casi de un ciclo, ¿no? De un ciclo vital, aquí también hay una cuestión importante que tiene que ver con, bueno, pues con la pérdida, con el duelo, con la memoria, ¿no? Y en esta nueva novela, Dulce Introducción al Caos, pues aquí está la madurez, la transformación, el paso a la edad adulta y, bueno, y cuáles son, qué nos deja la sociedad, qué límites nos da la sociedad para tomar decisiones, ¿no? Porque al final es esto. Así que, pues, yo estoy encantada con que haya habido, hayas vuelto a publicar un libro más y que haya sido solamente dos años después, ¿no? Exacto, sí. Pero sí, la verdad es que terminé la otra y, bueno, y como te digo, son estos temas que siempre tienes en la cabeza, ¿no? Y como ahora escribo, pues pude escribir muy tranquilamente la novela. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo, todo el proceso de escritura. ¿Estás escribiendo otra? Pues, ¿sabes qué me pasa? Que como escribo ficción y escribo sobre entornos como muy reales y muy actuales, lo de la pandemia me tiene muy parada, la verdad, porque no sé cómo integrar todavía esto en la ficción. Yo creo que necesito como una distancia, no sé si temporal o emocional, para darme cuenta de todo cómo está cambiando, ¿no? Es como si dentro de mí pensara, bueno, no, espérate porque esto va a acabar pronto y todo va a ser como antes, ¿no? Y no hará falta que tengas que poner COVID en la ficción, ¿no? No sé, sí tengo cosas en la cabeza, evidentemente voy escribiendo cosas, pero estoy obviando esta realidad y creo que si no se acaba pronto la tendré que integrar porque no tiene sentido, no, no. Pero no sé cómo, le tengo tanta manía al COVID que no tengo ganas de meterlo en una novela, ¿no? Bueno, yo creo que estamos todos en ese mismo impasse, ¿no? En este suspense, no sabemos. Hace unos meses cuando todo empezó en marzo pensábamos que iba a ser cuestión de unas semanas o de dos meses. Quizá en verano ya nos veíamos o en otoño nos veíamos ya todos otra vez caminando por las calles sin las mascarillas y, bueno, pues se está alargando, pero de alguna manera lo tenemos que integrar, ¿no? Tenemos más remedio, ¿no? No hay otra cosa. Y de hecho está alterando cosas tan importantes como nos relacionamos, ¿no? Ahora y si te lo paras a pensar, para la ficción da incluso temas importantes y potentes como arranque, ¿no? De narrativa, solo el hecho de cómo nos estamos empezando a relacionar de una forma diferente yo creo que da para mucho, ¿no? Pero da como pereza, ¿no? Y además tenemos que acabar de entender, ¿no? Yo creo. Pero bueno, ya veremos. A ver. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias. Yo siempre, todas estas tardes repito lo mismo, pero es que son las ganas de volverte a ver aquí en la librería. Ay, sí, ojalá. Hoy me haya dado una penita hoy porque, bueno, suerte que tenemos la alternativa de la ventana esta, ¿eh? Pero bueno, siempre yo, no sé, algo se pierde, ¿no? Por el camino. Es un sucedáneo, es un sucedáneo y de momento no tenemos más remedio que adaptarnos a esto y a cierto modo pues es una suerte que por lo menos tengamos que esta pandemia nos haya caído en un momento en el que tenemos estas ventanas, ¿no? Si no lo hemos tenido, todavía habría sido peor. Lo importante es que esto pase rápido, que haya cada vez menos enfermos y que esto, bueno, pues que nos ayude a ser un poco mejor, a un poco mejores, ¿no? Sí, muy agradecida por la oportunidad y por la ventana. No, muchísimas gracias a todos los que os habéis unido a esta conversación. De verdad que es una novela para pensar en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y para reflexionar sobre todo y para disfrutar sobre todo, desde luego, de la prosa y de la narrativa de Marta Oriol, ¿no? Es que es una delicia, es casi, parece como inexistente, como fluye ella sola, ¿no? Vas pasando las páginas y te vas dando cuenta de que inmediatamente estás metida en un mundo, en un mundo que conoces muy bien y que ella te está desvelando, ¿no? Así que la novela es genial, nos están diciendo amigos, Nuria, la novela es genial y la anterior también, ¿eh? Aprender a hablar con las plantas también es genial y los cuentos son estupendos, o sea que Anatomía de las Distancias Cortas también fue la primera recopilación de cuentos, se publicó uno de ellos en Granta, que es el gran avance de los nuevos talentos narrativos y desde luego Marta Oriol, yo creo que es uno de los valores firmes de la literatura en español en este momento. Así que, muchas gracias Marta. Gracias, un placer. Muchas gracias a todos por estar ahí otra tarde más. Muchas gracias, os queremos mucho en la librería Alberti. A todos. Chao. Chao. Chao.